Hola y bienvenidos fans del VIAGAMES Soy Leviator y estamos aquí en The Binding of Isaac Afterbirth Plus Con... ¡Ajonio! Ya lo dices lo de mi hermano Es que no tenía sentido que dijera mi hermano si soy yo Como mucho decía, ¡yo! Pero eso no tiene sentido Vale, pues vamos a darle a tope Esperemos que no moramos Moramos, que no moramos No tenemos nada desbloqueado, eh Bueno, podemos hacer con Isaac Vamos full Isaac porque si no Pero hard no, que todavía no estamos bien Ya veremos, vale Venga, dale ¡Madre mía que feo eres! ¡Hablo! ¡Quita ahí! ¡Ojo que puede aparecer un enemigo! ¡Sal de la sala! ¿En serio? ¿Para qué lo vamos a matar? Creo que mis lágrimas tienen O sea, nuestras lágrimas tienen una pequeña posibilidad ¿Qué hacen? De generar un... O sea, ¿qué hacen? Lo digo por la gente que no sabe jugar Yo lo sé, pero... Madre mía, que soberbio Pero... ¡Niño! ¡Niño! ¡Aléjate de los enemigos! Sí, eso intento Pero si no me encuentro a mí mismo Chico, pues... ¡Ojo! Pero mata las cacas primero Porque así te pueden dar una respuesta Encárgate tú de eso, que te importa más Pues sí ¡Ah! Está muy cerca ¡No! Odio a este En realidad es el más fácil de los jinetes del apocalipsis, pero... Ya, pero es que... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Concentramos fuego! ¡Oh, ahora, ahora, ahora! ¡Ah! Vale, dale, dale, dale ¿Ya? Dale, dale Tú ten cuidado ¡Ah! ¡Bien! ¡El libro de las revelaciones! ¡El libro de las revelaciones! ¡Vale! Es por... ¡Vale! Por lo de... O sea, ahora... Ese libro es el que te da un corazón azul Y te aparece a partir de ahora Y da la posibilidad... O sea, eso, el libro lo que hace es aumentar la probabilidad de que... Que aparezcan jinetes del apocalipsis ¡Uuuh! ¡Ala, qué asco, no! Hombre, es mejor si te puedes... ¡Ala, odio esto! ¡Oh! ¡Esto es muy bueno! Aquí va... ¡Ala! Lo que tienes que hacer es estar un poco... Mira, mira, salen arañas Claro Lo que hace el objeto que hemos cogido antes Es que... Hay una probabilidad de que salgan arañas... O sea, de que salgan unas bolitas Que si le dan a los bichos te salgan arañas Mira, matando Bueno, esto lo que tienes que hacer es disparar desde cerca Desde cerca Pero... Siempre manteniendo la distancia Pero... Entonces... ¿Cómo lo hago? Bueno, pues... Pensando Pensando Es imposible Pensando un poquito Jugando con la cabeza Con la cabeza y no con los pies Exacto Vale, si ahora mueres no aparezcas porque queremos tener pacto Quieres tener pacto Quieres perder Cuidado Mira, lo bueno es que ahora nuestras moscas y arañas hacen... Como siempre hacen 1,5 veces nuestro daño Ahora hacen 1,5 veces 7 que es 10 Las... Pero como... O sea... ¿Hacen el daño de cerca o el daño de lejos? De lejos O sea, de cerca O sea, el bueno Vale, a ver que hay... Uh... Vale, vamos a llevarnos el de Whoopi solo Pero... Pero la pregunta es... ¿Yo me podría suicidar para...? No, no creo No, no, no lo toques porque aún así tienes solo un corazón Ya, no lo voy a tocar Pero que podría Yo lo voy a hacer Mira, tú sabes que si le das 2 toquecitos Porque este en realidad... Uh... Dos de diamantes Vale, me lo quiero Este bicho en realidad lo que hace es que... Vamos a echar un vistazo Cada vez que le tocas Y le vuelves a tocar O sea, mientras le estés tocando Claro Como que toma un corazón Por eso hay objetos, por ejemplo, que te vuelve inmortal Claro Que si eres inmortal y estás todo el rato tocando Te cuenta como si te quitara corazones Claro Pero en realidad no le quitas ninguno Es como por ejemplo cuando... O sea, hay un trinket ¿Entramos? Venga, va Hay un trinket que hace que... Va, 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 va Que... Ay, cuidado Bueno, vamos a concentrar fuego en el mismo O sea, intentar que no haya muchos a la vez Ya, ya Que... Que... Ya no sé ni lo que te voy a decir Se te olvida Sí ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Me has dejado con la duda Ya pero es que ya no lo sé Ya no me acuerdo Vale, ojo, ojo Vale, ahora Porque sueltas un laguito ¿Por qué qué? Ah, vale, no Que son tus lagos ¿Lasgrimas qué? Que sueltan un lago blanco No sé si se me escuchará bien Ah... Sí, hombre, como siempre... Si acaso chillo un poco Porque... Sí, porque luego... He visto el vídeo de Aysa que ha subido Y se me escucha mal Exacto Este es el tercer episodio Este es el tercer episodio Pero de momento solo se ha subido el primero Pero... Pero no digas esas cosas ¿Por qué? Tú no digas cómo van los vídeos Tú no digas cómo se van subiendo Tú siempre... A ellos le importa A ellos le importa Eso no se dice, niño A mí me importa Y luego veo los vídeos O sea que me importa Madre mía, pero qué paliza tienes Hablo Ojo The moon Vamos a usarla Vamos a usarla Bueno, espera, mejor Vamos a la luna Voy a entrar aquí Para perder un poco de... Un poco Ah, mira, perfecto ¿En serio? Perfecto, no Eso ha pasado muchas veces Ah, vale, vale, vale Muy bien Perfecto, perfecto Y ahora usamos de moon Y ahora usamos de moon Pero no repitas lo que yo digo, niño ¿Y para qué quieres esto? ¿Para qué sirve eso? ¿El qué? ¿Esto? ¿Para cambiar esto? ¿No? ¿No metas dinero? ¿Para cambiar qué? La bolsa que hay en medio Pero si ya la has cogido Ya, pero nunca lo uso ¿Por qué? Para que vas a gastar dinero en cambiar la bolsa ¡Hala! Ya ha muerto ¡Olé! ¿Aparece? Sí, sí, yo que sé Aparece Pero ten cuidado Que solo tienes... Solo nos queda un corazón a cada uno, eh Vale Bueno, pero tú tienes Eterro Night Live Ya, pero eso es un 50% de aparecer Y yo no confío mucho en esa probabilidad ¡Bueno! ¡Hala! ¡Olé! Me quedo mejor aquí Me quedo mejor aquí Me quedo mejor Me quedo mejor Me quedo mejor Desde luego ¡Ah! Mira que como muramos ¡Otra vez! Da igual tienes Eterro Night Live Que no... No confíes tanto Además Eterro Night me da medio corazón Tú no... No podrías aparecer Bueno, de momento Pero con Judas... Eres un Transformer Con Judas al principio tampoco podré aparecer Y no me importa ¿Eh? 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 Y ya hemos hecho la prueba Con Delos yo no puedo aparecer Ah, sí O sea que con Delos... Con Delos no jugaremos ¡Hala! ¡Olé! ¡Pero cómo es tan inútil! No jugaremos con Delos Porque yo no puedo aparecer Y sin mí la serie no es lo mismo Por algo se llama The Binding of Isaac Con mi hermano Ojo con estos Si no fuera con mi hermano Bueno, ella no se llama así Pero bueno ¿Y cómo se llama? The Binding of Isaac Ah, no ¿Vos estáis con mi hermano? Pero es que si el título es muy largo ¿Perdona? Se da por hecho ¡Qué mala cosa! ¡Quita, quita, quita! Yo sé que se da por hecho Vamos Hombre, sé que claro que se da por hecho ¿Qué es esa carta que te salió antes? My nothing Yo lo sé Pero para el público ¿Qué carta? El chario Yo qué sé No Cualquiera que esté... My nothing esto ¿Eh? ¿Lo que te salió antes? Sí No sé cuál dices Pues vamos a la sala de antes y lo compramos Sí, hombre Sí, venga, va Eh, una llave, por fin Vamos a la sala dorada Técnicamente se llama sala del tesoro, creo ¿Lo usan? No, 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 no me interesa No, 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 no Tampoco Bueno, para mí me vendría bien Tampoco No Oh, vale ¿Eso? Sí, lagrimas ácidas Hacemos un poquito más de daño Sí, pero el problema es que yo cuando esté metido entre las rocas me las cargaré Ya, bueno, pues ten cuidado Claro, qué bien, qué interesante No lo sabía Bueno, al menos ahora podemos coger esto Ah, no, sólo la rompe Claro, sólo la rompe Pensaba que la... Bueno, mira lo que tiene las cartas que no... Eh, ¿lo puedo coger o no? No, yo no Cuidado, cuidado que hay una bomba Lo puedo coger yo Ah, pero este no podemos cogerlo Uy, hemos cogido el... ¿Qué? No sabía que había cogido el escarabajo ¿Y qué? ¿Qué haces? Que ese trinket no nos lo podemos despegar O sea, que lo tendremos ya puesto para siempre ¿Por qué? Porque ese trinket no te lo puedes quitar Qué bien Cuidado Cuidado Porque lo he hecho sin querer ¿Pero qué hace el escarabajo? Eh, los enemigos que tienen mucha vida O sea, cierta cantidad de vida Hala 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 Bueno, te he dado un hueco de corazón No No lo puedes coger No, no, nos has quitado el problema del pacto Eso es lo que has hecho Hala, va Dale Uy Uy, que me encanta esta skin Un cuchillejo No voy a morir solo por quedarme con la skin Pues tiene medio corazón, así que tú verás O no Soy como de los ¿No tengo el personaje de los? Pues hala ¡Ay, cuidado! ¡Puedo practicar! ¡Pero si te matarán cuando eres un transformer! Cuidado No me gusta ser un transformer Pero esto sí ¡Ay! ¡Cuidado! 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 Bueno, pues ¡Niño! ¡Que te mueres! ¡Niño! Todo es que es la vida real Pero se puede saber que te pasa Pues que estoy malo Que estoy malo Venga, va, dale Hala, que asco de skin No te pongas a elegir skin No te pongas a elegir skin Haré lo que yo quiera ¡Que repelente! Oye, está muy repelente Igual que tú eliges Si eres Kai y no eres Abel No, no puedes ser Abel Abel es el... Pero en un mod sí que se puede ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mod? ¿Qué dices? Que sí Es que yo no juego con mods Ah, pero... Vale, vale Perdóneme Don Yo soy el único que juega En el Isaac real, real, real A los otros paso Es que son muy malos, claro Exacto Es que son... vamos Es que... ¡Hay que ser purista! Mira el piper Que asco Este puede llegar a estar bien Pero no... Si tienes los dos ojitos Generalmente... No hay dos peppers No hay dos peppers Bueno, a ver Sí, sí, sí Si duplicas este objeto Pero una vez que uno... Una vez que sale un objeto No puede volver a salirte ¿Eh? Perdona, ¿no? No A ver Hay... Hay algunas restricciones Como si... Como si te sale... Si usas caos Hay una probabilidad De que... Si te sale de una... De que te salgan muchas veces Lo de breakfast Que es la... El base, la esta de leche Pero no... Breakfast Hay muchos tipos de breakfast No... Lo que es leche Pero esperate un momento ¿Vamos a romper las cacas? Ya estamos con las cacas Que tengas paciencia Que las cacas pueden darte muchas cosas ¿Ves? 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 Ojo Es que como algún día nos toque lo mejor de lo mejor Con una caca Lo mejor de lo mejor es una moneda de diez Y tampoco es... Pues perdona Lo mejor de lo mejor es un corazón azul Y así no morir ¿Ves? Es que el enemigo ha empezado con menos... Ah Vamos, ha empezado con menos, menos, menisimos Vale, pues con un poco menos O se fijan uno o se fijan al otro Si, pero hacia ti no te va a disparar nunca Ya, pero me va a lanzar cosas Entonces a ti no te disparará ahí Entonces no tiempo ¿Ves? ¿Ves? Es que yo lo planeo todo Vale No soy como tú Tenemos un montón de vida Hay que ir ya a... Un montón Hay que ir ya al pacto Es que perdemos vida Ya... ¿Esto se considera como perder vida? No Simplemente me pasas el corazón Ya, pero... Ah, vale, no lo pierdes ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Uuuu! ¡Anda, mira! Tenemos que tener pacto, eh Si en esta no tenemos pacto Vale, ojo con esos ¡Anda, mira! Corazón negro Mira, sí, dale Cámbiatelo, coge el corazón negro tú ¿Qué? Ah, vale Sí, coge tú el corazón negro Vale Vale, dos bombitas ¿Qué tienes? Eh, podemos matar a estos con... Ah, no Estos no... O sea, no son una piedra Esto sí, esto podríamos Vamos a intentar romper todas las calas ¡Ay, no! ¿Qué cosa más injusta? Dale ¿Qué sala más injusta? Esas son las que hay que hablar a Edmund Para decirle que es una de las salas injustas Pues sí Pero es que cuando él las crea No se da cuenta de que son injustas No se da cuenta de que si entras ahí Morirás obligatoriamente A menos que sea un proazo del The Bindum Yo que sé Cosa que nadie es Más que él De Hanged Man Bueno, nada, no interesa De Chariot ¡Ojo! ¡Uuuu! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo y hoja! ¡Ojo! ¡Uuuu! Las lágrimas son de... ¡Oh! De Left Hand Esta es Pero no podemos cogerla Porque este trinket no nos deja quitarlo Porque has cogido ese trinket ¡Oh, vaya! Me vas a pegar ahora Por haber cogido el trinket Oye, pues te tengo al lado Una opción No seas violento En Youtube no se puede... La violencia Vale Eh... Vale, dale Oye, pues soy un bomb... ¡Eres un mago rojo! Soy una bruja No, es un mago rojo de Final Fantasy Me cachis Vale, quita de ahí, quita de ahí, quita de ahí Que voy a usar bombas para... Quita de ahí, quita de ahí, quita de ahí Quita de ahí, quita de ahí, quita de ahí Vale, me voy a llevar la llave Sin duda Y... Quiero un corazón azul De ahí Hay que llevarse eso ¿El qué? ¿Por qué? ¿Qué hace eso? ¿No lo sabes? El reloj Si te golpean, paraliza el tiempo Bueno, no, no, no Ese lo que hace... Ese es el arreglado El estropeado lo que hace Es que hay la mayoría de las salas Evidentemente Para el tiempo Claro, claro, claro Evidentemente Buah, pues buenísimo Oye No sé cómo vivimos sin él No sé cómo ahora no lo tenemos, de verdad Chaval Es que no lo entiendo Es que Ángel Es que Ángel ¿Por qué no lo has cogido? El Leviator Es que... Oye, oye, oye... Hoy estás un poco... Espléndido Estoy espléndido Hoy estás un poco... Estoy espléndido ¿Eh? Estoy... Mira, un corazón negrito por aquí Vale, me lo voy a llevar yo Claro Ojo con estos Que generan bichos ¡Oh! Dry Baby También generan esqueletis ¿Pero qué hace eso? Dry Baby Así, de vez en cuando Si te dan O sea, cuando le golpean a él O sea, cuando las balas golpean a Dry Baby Se abre y hace el necrononicón Exacto No lo vamos a abrir todavía No, porque no tenemos la sala amarilla, ¿verdad? Exacto Por si acaso Solo por si acaso ¿Por si acaso qué? Que por si acaso luego no nos quedarán llaves Prefiero la llave al cofre Hombre, mejor, mucho mejor Por si acaso luego no nos... Mira, ahora sí que podemos Bueno, pero guardate una llave para la siguiente sala ¿Ves? Incluso había llaves Mira, casi nos podemos comprar el... Bueno, pero casi Otro chariot Otro chariot Qué pena que yo no pueda llevarlo ¡Oh! 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 Hasta luego ¡No aparezcas aún! No voy a aparecer No tengo muchas ganas Así si te matan es culpa tuya ¡Qué bien! ¿Te das cuenta de que eso es lo que llevo haciendo en toda la serie? Hombre, claro Vale Eh... Venga, va, dale Pues eso y poseído Oh... Backstapper Backstapper Que nuestros golpes, si atacamos por la espalda hacen más daño Ah... Pero es muy difícil ¡Qué majos! Darle por la espalda a uno Pero como... ¿Cuál es la espalda? Eh... Te leo la mente Te leo la mente Te leo la mente Te leo la mente Vale, cogemos el reloj entonces Yo que sé Tú sabrás Ay, pues... Oye, pues a mí eso mucha pinta de reloj no me tiene Es un reloj roto Pues a mí eso mucha pinta de reloj Yo pensaba que era un cordón hasta hace... ¿Qué cordón? ¿Era un reloj? Pues yo pensaba que era un cordón de zapato Pues... Tienes que estar más atento a lo que... Vale, toca ya mamá, eh Ala ¿En serio? Vaya, es esta sala ya Eh, 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 eh Mamá, 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 mamá Creo que es si disparas a la dirección contraria a la que está yendo, ¿ves? Ah... Claro Ah, no Usa de charriot, de charriot Pero tú disparas Ay, sí, claro Ya dispara Para nadarle Vaya Vale, ahora ojo Hay que matar a ese ¿Qué hace? ¿Pero qué hace sus lágrimas? ¿Las lágrimas de qué? Del bicho ese que suelta Nada, hace daño O sea que es normal Tears Vale, perfecto, a ver qué hay Pacto, 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 pacto ¿Lo usamos? Claro Tenemos poco daño, la verdad Pero... 11 ¿Dónde nos da daño? ¿Al final o al principio? A ver, el daño empieza... O sea, empieza con mucho daño y va bajando conforme avanza Qué asco O sea, empieza con mucho y va bajando Empieza con 11,20 Y va bajando Cuanto más lejos Y acabamos en cero Patatero Hombre, claro, cero cuando... Cero cuando no se va Vale, pero entonces aquí dónde vamos Dónde le damos Tú apunta donde sea Tú apunta al enemigo O sea, que me da igual lo que acabas de coger, ¿no? Lo has cogido innecesariamente ¿Lo del... Lo del... ¿Sacrificio? Pues sí Chicos, pues yo que sé A veces le quitarás más Claro Pues nada de falta potenciarlo Una vez cada dos Mira, ¿ves? Esta estaba... Todo el mundo ralentizado ¡Ojo! 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 Yo tampoco sabía que los bitos de piedra eran pasivos No lo dijiste ¡Hala! Ya hemos aprendido Los que son pasivos Exacto Oye, pero con estos obligatoriamente les haces daño De la guadaña ¿Cómo? Que con estos obligatoriamente Con los que nos acaban de salir Obligatoriamente le haces daño por la espalda ¡Ah! El que le atraviesa Claro, porque solo le puedes dar por la espalda Bueno, no sé exactamente cómo irá Pero a lo mejor... Sí, eso sí Pero porque no... ¿Por qué no pasas por esos? ¿Eh? Que puedes... Mira, pasa por esos Pasa por encima ¿No te los cargas? No, ¿por qué? Pues a mí me... Yo me los cargaba Cuando... Cuando me tocó su espel ¿Qué objeto? ¿Cuál? El que te acaba de tocar ¿El bicho este? Sí Yo me los cargaba Ah, no sé No sé por qué El mapa Aquí está Cogí este Es mucho mejor El mapa No, no, no voy a coger ninguno Pero que esta es mucho mejor Esa carta Pues si no sabes cuál es Ya, pero perfectamente te puede tocar la carta de... Que solo con un toque lo matas a todos Ah, la caos card Por eso Pero no, porque esa quiere desbloquearla Ah, todavía no la tenemos No Es que claro, hemos empezado de cero Que asco Ah, pero es que yo estoy acostumbrado ya a tenerlo todo Ah, bueno, pues Vale, dale dos veces Y si apareces con corazón y medio Que asco de skins me tocan, Dios mío Yo tampoco esperé nada de otro mundo Oye, pues el mago era buenísimo El mago era muy chula Mira, la sala Oh Vale, espera Jesús No voy a matar al ángel Pero que no, pero Pero que no lo puedes matar Pero, pero Pero todavía no lo has desbloqueado El matar No, por si acaso intento no... Ángel Que no lo has desbloqueado ¿Apostamos? Apostamos 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 Prepárate ¿Ves? ¡Woooooooo! Llevo 200 bombas al ángel Y no se ha matado Porque no lo he desbloqueado Hasta que no consigues el cofre No puedes matarlo Porque no te sirve de nada la llave No lo estáis viendo Pero tiene una cara de paleto Tiene una cara de paleto Bueno, bueno, bueno No hay que venirse arriba Perfecto ¿Para qué quieres eso? ¿Qué hace eso? Lo puedo usar cuando quiera Y cada vez que me hago daño Consigues daño Hago moscas ¿En serio? Claro, por el objeto que nos hemos puesto Ahora con daño hacemos moscas Cuando tengas todos los corazones Mil moscas La mamá La hemos cargado En dos oídos Esto es una buena jeringuilla Vale, vamos a ver solo lo que hay Pero... A ver Nada, nada No, no hay nada No podemos hacer nada Está ahí triple shot ¿Y qué? ¿Pero qué es triple? Ah, vale ¿Pero qué? Es que nos matarían Pero... Es que si nos van a matar Paso Claro, claro Por aquí Por aquí Por ahí Por aquí Usa lock Y quita más moscas Oh Oh Ah, no Ahora no me hago uno Ahora no, claro Bueno, pues ya no lo uso mucho más Pues ya no lo uso Solo cuando... Sobre mucho O sea, nunca Bueno, a lo mejor sobra en algún momento A lo mejor llegamos a todo Mira, eh Pero esperad un momento Para, mana ¿Qué, qué, qué? Mira de lo que me he dado cuenta Cojo... ¿Ah, no? Uno y medio ¡Hala! Pero que yo pensaba que mi máximo era tres No Si... Si desbloqueas algo Mi máximo es tres Ah, pues no sé Porque lo he visto en un vídeo Y los vídeos nunca... Bueno, no Sí, claro Tú fíjate lo que dice internet Oye, depende Internet la mayor red de mentiras Que ha habido en la historia de la humanidad Ya, pero también de verdades Algunas cosas eran verdad Ya, bueno Pero ¿Cómo diferencias? Que me ha hecho daño Pues porque yo tengo un don ¡Uy, sí! Un don para diferenciar Yo tengo un don Entre la verdad y la mentira de internet Claro, evidentemente Oye, ¿nos podemos cargar las cacas obligatoriamente, por cierto? Esas cacas no dan nada No Ya, pero que si no sabías Y nos las podías Vamos a matar para... Eh, de estar De estar Úsalo Bueno, no, lo voy a guardar 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 Sí, sí, sí Por si algún día estamos O sea, por si alguna vez estamos enganchados en alguna zona Por si algún día Hoy, por ejemplo Hoy, por ejemplo Eh Mira, chaval Te vas a acabar llevando un cachete, eh Qué risa, Dios Al... ¡Ojo! ¡Uh! Te matan Que no dan nada las cacas Esas no dan nada Esa ha sido la aparición de la sala No, ya, pero porque yo las he roto ¡Hala! Es que si no me veo Bueno, pues sígueme, eh Ah, claro, sígueme Venga En las alas grandes Tú tratas de seguirme ¡Uy! ¿Es Dío? ¡Es Aquaman! ¡Uh! ¡Soy Aquaman! No dispare, no dispare, no dispare Si disparas, no abre Soy Aquaman Soy Aquaman ¡Eres Aquaman! ¡Qué guay! Lloro Porque lloro agua ¡Ja, ja, 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 ja! No he tenido gracia el chiste, ¿no? No, no tiene ninguna gracia Uy, sí Que lloro agua, tío Vida Y aquí se viene Brimstone Uy, sí, vamos ¡Qué brimstazo! En la miniatura Mi amigo iba a hacerte como ese Porque como era mi hermano Iba a hacerte como un acompañante brother Pues no soy un acompañante brother, ¿eh? Brother 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 ¡Uh! Dale, dale Dale vida Que le dé vida Que le dé Pero dale dos veces Es que no siempre El control es bueno para hacer eso La torre Usalo en esta sala A ver Descargas a todos El ahorcado De Hanged Man Mira, este pide bombas Este casi siempre ¡Hala! Venga Esto ha sido Un poco idiota ese Ese pide bombas Pero es del Afterbirth Plus Iphone Pills No hace nada A ver Hanged Man Stars ¿Usa día de Stars? No ¿Por qué? Mira, vamos a ver si aquí Mira, mata la caca Espera Mata la caca ¿Y por qué En vez de eso No haces así Que se rompe igual Eh, está abierto Vale, perfecto Mira, pues ahora abro esto Me llevo lo que hay Claro Uy, y me voy Ojo que no A una sala Nos lleva a una sala al azar Porque de Stars No lleva a la sala amarilla No lleva a la sala amarilla ¿Quieres no repetir lo que yo digo? No lo repito Es que tú lo dices antes Uy, pues Pues es que si yo lo quiero decir Y tú lo dices antes ¿Qué problema? Luego te quejas Pero es que yo he empezado a decirlo Luego te quejas De que yo no hablo en los vídeos Pero una cosa es que no hablas Y otra cosa Madre mía Luego dices Es que luego dices que me callo Bueno, pues Si no me callo No me dejas hablar Es que no tiene sentido Va a parecer que estamos enfadados No, no lo sabemos Uy, mira, un corazón blanco De momento No lo cojo todavía Cuando se nos matan Ala, pero lo puedo matar yo Ya, no lo he pensado Da igual Ojo Se ha oído a mamá No, tú no lo oyes Cuando tienes los cascos Ya Pues avísame de esas cosas Uy, te acabas de decir Ojo Se ha oído a mamá Ya, pero no sé Si me lo vas a avisar Todas las veces ¿Eh, eh? Mister Mega Mister Mega ¿Qué es eso? ¡Ay! Ah, por desbloquear Por abrir tantas Por abrir piedras O sea Que repites lo que digo Que repites lo que digo Ojo ¡Uh! El corazón El que ya no lo matamos Y en serio Ya hemos llegado Claro, claro Pues va Ojo que hay un ojo ¡Hay un ojo! Hasta luego Adiós Adiós Espérate Para el final tengo que estar yo Pues No, quiero una skin bonita ¡Hala! Hasta luego Mira, eso es súper sonriente Sí, por favor Vamos a dejar el final Y ya acabamos Con este capítulo En el que hemos llegado A El corazón ¡Aza! Se metió Y murió Pues no, no murió No Se convirtió en Eden Eden, es verdad Pero lo hemos desbloqueado Eden Creo que sí O no No lo sé Sí, has desbloqueado Un aplauso para nosotros Por favor Un aplauso Por haber desbloqueado a Eden Mira Está el corazón muerto Bueno, roto No muerto No muerto del todo Todavía no está roto del todo El corazón Desde luego Oye, voy a acabar el episodio Y vamos a un cachete, hombre Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡No se puede tener violencia!